hola mi gente bienvenidos a mi cocina hola estás cocinando con carolina ya estamos a punto de finalizar hola mi gente cocinando con carolina hoy les traigo una receta excelente para este tiempo de otoño ponerla en práctica no queda nada mal vamos a cocinar una sopa de pollo compré unos muslos lo puedes hacer con pechuga muslos o piernas o como tú gustes a tu gusto yo compré unos muslos yo los voy a limpiar pero se los quise enseñar cómo se ven acá tengo algunos ingredientes que tengo que voy a añadir poco a poco en otros lugares le llaman champiñones acá en esa esquina tengo a apio en el apio le agrego cuando ya la sopa se está cocinando desde el principio acá tengo jengibre rallado que es la clave de la receta le da un aroma exquisito a algo rico delicioso y aporta vitaminas importantes a vitaminas se colabora con la colabora con la desinflamación del cuerpo acá tengo zanahoria en esta esquina tengo a ejotes tengo espinacas que esto se le añade al final a la sopa tengo elotes en muchos lugares le llaman mazorca como en colombia yo le llamo elote y acá tengo cilantro que el cilantro lo voy a añadir cuando finalice la sopa y acá tengo menta la menta le da un sabor exquisito un aroma delicioso acá tenía a poner sal pimienta a achiote ahí está el achiote tengo el consomé de pollo sal de ajo y acá tengo tres dientes dientes de ajo y los voy a machacar riquísima y es fácil de hacer ya vieron todos los ingredientes es fácil y deliciosa seguimos con el proceso manos a la obra ya está el pollo aquí lavadito a como es muslo básicamente sólo le removí la piel ya la grasita que ven ahí trata uno de removerla tengo el agua ya hirviendo perfecta esta es agua filtrada y obviamente se herve y ya cuando está hirviendo el agua ya está lista ya se puede agregar los ingredientes que es yo les voy enseñando poco a poco a que es el consomé de pollo el achiote sal de ajo pimienta y sal el ajo los tres dientes de ajo ya están listos ya están machacados picaditos bien picaditos y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Añadir los elotes sin ar, desde ahorita. Incluyendo el pollo lo vamos a dejar por 25 a media hora y le vamos a añadir el resto de los ingredientes. Aquí lo que ven picadito es cilantro, menta y cebolla. Es tiempo de añadirlo. Como pueden ver ya está básicamente la cebolla, la menta y el cilantro. Y ya le faltan como aproximadamente 15 minutos a la sopita y ya se le agrega a los champiñones. Se le agrega a los champiñones, zanahorias y los ejotes. Entonces finalizando las espinatas es el último ingrediente que se añade a la sopa porque es ya básicamente solo se cocina aproximadamente de 3 a 5 minutos antes de servirla. Como pueden observar ya le añadí el resto de las verduras que es la zanahoria, ejotes y los hongos. Hoy simplemente los voy a dejar de 7 a 10 minutos que termine de cocinar a todo. Pero huele exquisito, huele el aroma de jengibre, le da ese toque tan especial a esta sopa. Y la vamos a finalizar con, pueden ver los videos, con las espinatas. Le puedes añadir a un toque de cilantro. Bueno mi gente, como pueden observar, para finalizar la sopa se añade la espinaca, acá está, y los champiñones. Acá está la mazorca, el elote, y huele delicioso. Aprovecho mi gente. Si te gustó la idea de mi receta, no te olvides, compartirla con nosotros. Gracias por ver el video.